¡Aplausos! El tiempo tan feliz que nunca olvidaré de aquel cantar alegre del ayer por nuestra juventud y llenos de inquietud sentimos fe y ansias de vencer ¡Lalalala! Pero encadenados a la vida pudimos conocer la realidad A veces nos veíamos de nuevo volviendo con nostalgia a recordar El tiempo tan feliz que nunca olvidaré de aquel cantar alegre del ayer por nuestra juventud y llenos de inquietud tuvimos fe y ansias de vencer ¡Lalalala! 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 Hoy cuando pasé por la taberna nada parecía igual que ayer mi cara reflejada en los cristales casi no logré reconocer que tiempo tan feliz que tiempo tan feliz que nunca validaré ¡Lalalala! ¡Lalalala! lalalala! ¡Lalalala! ¡Lalalala! Más alegres risas resonaron Alguien me llamaba y eras tú Nuestros corazones no olvidaron Los sueños de la alegre juventud Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré Y aquel cantar alegre del ayer Por nuestra juventud y llenos de inquietud Tuvimos fe y ansias de vencer La 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 Gracias.